Hacen frente al coronavirus lejos de casa. Polonia tiene casi dos millones de trabajadores inmigrantes. La mayoría proviene de países vecinos como Ucrania y Bielorrusia, pero algunos de lugares remotos como Bangladesh. En tierras polacas han encontrado un hogar y contribuyen a la economía nacional. Pero la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha obligado al gobierno polaco a ordenar el cierre de empresas y negocios. De un día para otro, muchos inmigrantes se han quedado sin empleo. Por la mañana fui al restaurante a trabajar y no pensaba que esta misma tarde el local quedaría cerrado. Como muchos otros, no sé cuándo podré volver al trabajo. El sector de la hostelería emplea al mayor número de trabajadores inmigrantes que han sido los primeros en sentir el impacto económico de la pandemia. En este momento diría que el 75% de la gente ha perdido su empleo porque trabaja en restaurantes, bares, en lugares públicos, en cierto modo. Este mes puedo pagar el alquiler de mi apartamento porque recibí el salario de marzo pero no voy a poder pagar más meses de alquiler. Todos mis planes, los de mi marido y los de nuestros hijos, se vinieron abajo en apenas un segundo. Como le ha ocurrido a Svetlana, muchos inmigrantes han decidido regresar a sus países de origen. Todavía tratan de organizar su viaje de vuelta a casa. Pero para algunos, como es el caso de los georgianos que trabajan en Polonia, no hay tal opción. Los vuelos a Georgia han sido suspendidos. Para algunos de ellos, perder el empleo también significa perder su casa ya que quienes les contratan son, a menudo, los que les proporcionan alojamiento. Algunos incluso no tienen dinero ni para comprar alimentos. Unos buscan refugio en albergues pagados por la Embajada de Georgia. Otros han dormido muchas noches en el aeropuerto de Varsovia. Les prometieron vuelos para volver a su país, pero se han quedado en tierra. Ahora buscan ayuda en la Embajada Georgiana, en la capital polaca. Polonia está considerada como la frontera oriental de la UE. Y esa frontera está ahora repleta de personas que quieren regresar a sus países. Viene gente desde todas partes de Polonia, desde la República Checa, desde Eslovaquia. La situación cada día en la frontera es dramática. Muchos de los inmigrantes que permanecen en Polonia están desesperados por volver cuanto antes a sus hogares y reencontrarse con sus familiares. Quizá algún día emprendan el viaje de vuelta a tierras polacas en busca de trabajo.